Música Hola gente Hoy vamos a hacer un video de los padres y los hijos Acá un ejemplo del hijo que hay Hijo, ¿podés ir a comprarme a los chinos? Ya voy ma Hijo, ¿podés ir a comprarme a los chinos? Pero ya te dije que ya voy Pero hijo, ¿podés ir a comprarme a los chinos? ¿Te puedo dejar de romper la pelota? ¿Te puedo dejar de romper la pelota? Fá, loco, ni porno se puede ver acá O si no, están esos padres que Cuando discuten entre ellos No te dan ni un tranco de pelota ¿Ves? Sos un pelotudo Si yo soy pelotudo, entonces vos que sos Yo soy la que te dio un hijo Si, y gracias a quien tuviste ese hijo Si, y quien lo tuvo nueve meses en la panza Ah, mami, me voy a tomar un ferne con los pebes Bueno, nos vemos Si, si hijo, anda ¿Ves? Y vos sos un pelotudo Bueno amigos, esto fue todo por hoy Espero que les haya gustado Por ser mi primer video Y bueno, denle like Comenten Y compartanlo para que lo vean otros amigos de ustedes Y bueno So, crianza Y She sos She sos She sos She sos